Bueno, ¿qué rescatamos esta semana que ha pasado? Siempre algo bueno uno va a rescatar. Yo rescato que me animé. Yo rescato que me animé y di el paso necesario para cambiar. ¿Y vos? Sí, un paso muy difícil después de 34 años de trabajar en el mismo lugar con los mismos amigos de toda la vida. Los amigos no los dejo, pero el paso lo tuve que dar.